hola qué tal buenos días primero de todo agradeceros el madrugón sé que un sábado estar aquí ya listos a las 9 no es algo sencillo voy a intentar que la presentación sea lo más entretenida posible y tenemos media hora con lo cual mi idea es en media hora hablar de cuáles son los retos los riesgos y las oportunidades que se presentan en mi opinión para los inversores voy a comenzar con voy a comenzar por adivinar si esto funciona el pasador de diapos no parece que vaya yo me la sé pero me gustaría que las viesen ellos ahí se ha pasado una al menos parece bueno como todos sabéis cuando hablamos de economía cuando hablamos de ciclos los ciclos son se llaman ciclos porque son procesos repetitivos ciclos expansivos donde las economías crecen donde todo va relativamente bien donde se generan menores cotas de desempleo y luego llegan los ciclos recesivos que son esas fases duras que llamamos crisis donde el desempleo se dispara donde mucha gente no puede llegar a fin de mes donde parece que todo basar va a estar negro durante muchos años y esas esas fases suelen durar menos que las fases bonitas el motivo es sencillo cada vez que hay una situación de crisis lo que ocurre es que se implementan una serie de herramientas por parte de bancos centrales y gobiernos para compensar esa crisis en términos de política monetaria y fiscal cuando hablamos de política monetaria nos referimos a bajar tipos de interés por ejemplo o a comprar deuda ahí veis los dos gráficos tanto el de la derecha que es las columnas grises muestran las fases de recesión cuando la economía no crece sino que decrece y por el lado de la derecha lo que veis es lo que hacen los bancos centrales con el dinero que crean a la hora de comprar deuda de gobiernos de empresas hipotecaria como veis hay una relación entre si el ciclo es expansivo y el ciclo es recesivo en cuanto a las líneas de color azul y el color naranja cuando las líneas están subiendo es porque el ciclo es expansivo y se devuelven los tipos de interés a su entorno natural cuando aparece la columna gris entramos todos en pánico los bancos centrales bajan los tipos cerca del cero hemos descubierto que se pueden tener tipos en menos 0 50 por tanto el cero es simplemente un límite mental pero no para bancos centrales como suiza japón o europa y jugamos a este juego de tensionar o relajar la política monetaria y en paralelo cuando nos llevamos los tipos de interés al cero por ciento como nos quedamos sin herramientas pues optamos por crear dinero de la nada y con ese dinero comprar deuda que lo único que hace es abaratar el coste de financiación en el medio y largo plazo este es el juego y como esas medidas se toman de forma muy drástica hacemos que los ciclos recesivos sean más cortos cuáles son los retos en mi opinión a los que nos vamos a enfrentar tenía ganas de ver esta foto en pantalla grande cuáles son los retos a que nos vamos a enfrentar en adelante yo creo que el reto más complicado es que nos hemos acostumbrado a un modelo económico donde la deuda está siempre presente ese gráfico es del fondo monetario internacional como veis muestra la deuda en dos métricas las columnas es los trillones de dólares de deuda que hay en el mundo o los billones si lo midiésemos en métrica europea y la línea de color rojo es cuánto representa respecto al tamaño de la economía mundial debemos 3,5 veces más de lo que vale nuestra economía ya nos ya ya nos vale las cosas como son y como veis no ha dejado de crecer esa deuda con independencia de si estamos en ciclos expansivos o en ciclos recesivos lo cual nos lleva a la situación de y quiénes están endeudando te digo bueno pues precisamente las economías más tradicionales las más desarrolladas los que llamamos el g7 esas siete economías que lideran el mundo ya no ahora hablaremos también de eso pero las que lideraban el mundo como veis pues tienen unos niveles de deuda que quitando alemania superan en todos los casos del 100% por tanto la primera pregunta o reto es somos capaces de crecer sin endeudarnos la segunda gran pregunta es y cómo nos afecta el hecho de que las inflaciones que hemos vivido por todos los países del mundo excepto por parte de china cómo vamos a combatir esto con un nivel de endeudamiento tan grande porque hemos tenido que subir tanto las tasas de interés que tarde o temprano vamos a empezar a notar en los bolsillos de los gobiernos en los bolsillos de las empresas y en los bolsillos de los ciudadanos el coste que tiene estar tan endeudado ya lo estamos notando a nivel de las hipotecas vale cuando la gente pregunta y toda esa deuda quien la tiene todos la tenemos todos en color amarillo tenéis la evolución de la deuda que tienen los gobiernos en sus manos lo que llamamos la deuda pública que es deuda deuda es la agregación de los déficits que es un déficit la diferencia entre lo que ingresas y lo que gastas si gastas más de lo que ingresas tienes un déficit y cuando agrego déficits anuales tengo la deuda y si la pongo en relación a la economía tengo la deuda sobre el pib bueno pues como veis el nivel de deuda pública en color amarillo ha crecido sistemáticamente y los puntos verdes rojos y amarillos muestran cómo hemos afrontado cada una de las tres grandes crisis de los últimos de las últimas dos décadas el primer punto es la crisis puntocom el segundo punto es la crisis financiera del 2008 y el tercer punto aunque no está centrado sería la crisis del cob y en todos los casos lo que descubrimos es que entre medias que tuvimos periodos muy buenos de crecimiento no redujimos la deuda sino que incrementó si nos vamos a la deuda corporativa que es la que está marcada en color azul clarito vemos una realidad igual después de cada crisis marcamos un nuevo suelo y no volvemos a él y lo mismo pasa con la deuda particular la de los ciudadanos por tanto estamos metidos en una vorágine de endeudamiento continuo y mucha gente dice para pero no pasa nada japón tiene mucha más deuda que nosotros más de 260 por ciento de deuda sobre el pib y no está tan mal digo bueno la economía japonesa hace treinta y tantos años que no crece si miráis el gráfico de la izquierda la el color azul lo que tenéis es el pib no en términos interanuales sino agregado cuánto pib genera la economía japonesa y ya veis que estamos a los niveles de 1992 es un desastre que una economía que en el año 88 se le vaticinaba que iba a superar a la economía de eeuu se haya pasado treinta y tantos años sin crecer y a la derecha tenemos un caso más reciente es italia ya sabéis que tienen una deuda del entorno de 145 por ciento sobre el pib y es bueno pero italia no le pasa como a como a japón dios y estamos hablando de que desde el año 2006 2007 no crece realmente es esto a lo que queremos ir o sea nuestro modelo económico cuando escucho a los gobernantes y no me voy a meter en política y menos en este escenario pero gobernantes en españa en italia en reino unido en eeuu cuando hablan con tanta alegría del tema de la deuda no son conscientes del coste que conlleva ser tan poco responsable a la hora de emitir deuda hay muchos políticos que les encanta lo de vamos a regalar digo no perdona no regalas nada porque el dinero no lo tienes ese dinero que está regalando hay que hay que sacarlo de algún lado no es deuda digo no la deuda tarde o temprana hay que pagarla y eso se paga y lo vamos a descubrir los españoles en 2024 cuando te empiezan a quitar todas las ayudas que has tenido de el iva reducido de la subvención de determinadas cosas como el transporte público además de subirte algunas piezas de impuestos vamos a descubrir que todo el todo el dinero que hemos utilizado para que la crisis no fuese tan dura ahora te lo van a exigir porque la deuda es un compromiso de pago al cual no puedes no puedes evitarlo cuáles son los riesgos bueno los riesgos creo que son muy evidentes alguno podría decir riesgos geopolíticos digo bueno sí por supuesto riesgos geopolíticos alguien diría medio ambiente estamos cambiando el modelo económico tenemos que ser más respetuosos con con la tierra en la que vivimos digo sí es verdad cambio de posicionamiento internacional digo sí está cambiando ahora ya el g7 no es el grupo de países que más crece ahora son los brics entonces ya y eso que implica digo pues que ya no comen de tu mano que cuando vas a un congreso como el que se celebró en la india hace relativamente poco descubres que lo que plantea eeuu y de alguna manera defiende europa no es lo que opina brasil o la china o la india o sudáfrica ya no manejas el mundo como lo manejabas antes con lo cual estás pasando de la globalización a otra cosa estás pasando a un entorno que yo llamo proteccionismo multilateral empieza a ver distintas formas de hacer negocio los brics quieren empezar a utilizar no el dólar en sus transacciones por ejemplo de compra de energía sino el yuan cuando eeuu decide imponer sanciones europa va corriendo a decir sí sí vamos a poner sanciones a rusia pero china no lo hace ni la india india está comprando más energía rusia de la que la ha comprado en su vida ni tampoco sudáfrica ni brasil por tanto aquí no hay un mundo que dirige la primera potencia económica del mundo que marca una directriz y todos van detrás eso se ha acabado y el precio al que compran algunos países el petróleo ruso hoy es mucho más barato que otros por tanto no tenemos solamente una guerra comercial entre eeuu y china se ha ampliado a un entorno donde hay dos grandes bloques que luchan por prosperar y dos líderes que luchan por la supremacía de la economía mundial que son eeuu y china algunos vaticinan que antes de que acabe esta década china tendrá un pib mayor que eeuu ya los hay también que hablan de posicionamiento militar etcétera etcétera como decía los brics no solamente son ya no una amenaza desde el punto de vista económico son más potentes que los que el g7 y la tendencia muestra el propio fondo monetario internacional te dice que los próximos siete años el crecimiento del mundo va a depender de lo que hagan india y china no las economías desarrolladas pero es que aparte de eso van a dar pie a la entrada a una serie de países adicionales a los brics y cuando eso ocurra van a ser potentísimos para empezar porque van a aglutinar a la gran mayoría de los productores de petróleo del mundo a esos a los que les dijimos en su momento señores vamos a intentar no depender de ustedes de aquí en unas pocas décadas gente que vive países que viven de exportar petróleo les has dicho vamos a buscar una alternativa mucho más limpia eso sí cuando luego llega la crisis energética el g7 llamamos a la puerta decimos hoy os podríais bombear un poquito más de petróleo que se ha ido muy arriba y claro el jeque de turno te mira y te dice o sea tú me estás diciendo que dentro de 15 años no quieres contar con aquello que me da a mí mi estatus y mi nivel de vida y ahora lo que pretendes es que yo te haga el juego y te produzca más y ya hemos visto lo que ha pasado llega biden viajar a arabia saudí les intenta convencer de que aumenten la producción y lo que hacen es recortar la eso demuestra hasta qué punto hay una batalla en el mundo comercial ahora mismo y de intereses muy distintos a los estadounidenses por otro lado tenemos el coste que va a suponer hacer un cambio de modelo económico hacia algo que sea menos contaminante tenemos que cuidar la tierra se puso de de manifiesto en davos esto es una prioridad hasta que un año después empieza la guerra se dispara el precio de la energía y el carbón hay que hay que usar el carbón hay que volver a poner en marcha las centrales nucleares alguna voz que a mí me sinceramente me hace romperme la caja de la risa oigo que dice no es que las nucleares son son energías limpias digo ah bueno qué curioso yo pensé que el tema de los residuos había sido el quebradero de cabeza durante los últimos 30 años pero está claro que las cosas cambian en función de las necesidades del corto plazo tenemos la guerra entre israel y jamás y dices bueno qué va a pasar aquí digo no tengo ni idea ojalá que no más de lo que ya estamos viendo que es terrorífico pero qué pasa si israel entra en conflicto directo con irán qué va a pasar con la comunidad árabe qué va a pasar con el estrecho de hormuz por el cual pasa el 92% de todo el petróleo que se exporta desde oriente próximo podríamos tener petróleo otra vez en 130 125 dólares el barril si desde luego empieza una guerra contra irán no lo dudo se metería eeuu de cabeza que van a hacer los resto de los países árabes vamos a tener una situación como en 1973 donde un conjunto de países árabes luchan contra israel al unísono que va a ser reino unido parece que se va a unir a eeuu esto está aquí estoy yo todas las mañanas me levanto y pienso que bien otro día que no ha ocurrido pero puede ocurrir tenemos una desigualdad social sin precedentes en el mundo el 1% más rico tiene la mitad de todo el bienestar de toda la riqueza mundial eso es una pasada y tenemos un problema de inmigración lo estamos viviendo en nuestras propias carnes especialmente en las islas canarias lo está viviendo en la ampedusa italia pero se nos olvida todo aquello que la prensa no nos pone delante de la cara los refugiados sirios en qué tipo de campamentos están es decir el problema de la gente queriendo migrar a economías donde el bienestar es mayor procedentes de áfrica va a ser un problema que va a estar con nosotros y que va a ir a más no a menos las dos fuerzas más poderosas que han permitido que la inflación no fuese un quebradero de cabeza son la globalización porque en el fondo que es globalizarse globalizarse es que yo estoy en casa fabricando algo y tengo que pagar a mis empleados y tienen un salario acorde a españa y de repente descubro sobre todo hace 20 años que los chinos pues que cobran mucho menos que con una décima parte están contentos y entonces un día descubro que es muy mucho más eficiente que produzcan mi producto en china y traérmelo porque es menos costoso y así desglobalizamos perdón así globalizamos el negocio decimos voy a simplemente hacer outsourcing voy a sacar mi producción aquellas áreas donde sea más barato y durante décadas es lo que es lo que jugamos y el país que recibe ese encargo aprende a hacer esas cosas y aprende el know-how y ahí está el juego ya no hay globalización lo que ha pasado después de la pandemia es que todo el mundo quiere tener su fábrica cerca no quiere depender de terceros no quiere que la falta de suministros bloquee las las empresas que fabrican automóviles o que el servicio sanitario colapse hemos visto como muchas empresas incluido apple se ha traído las fábricas a méxico desde china porque tiene la sensación de que lo controla más a costa de que pues de un coste mayor de que salga menos barato por tanto la globalización que nos ayudaba mucho a mantener la inflación bajo control ya no la tenemos tecnología esa es la apuesta esa la tendencia más alcista que ha habido jamás en la humanidad siempre hemos tenido desarrollo tecnológico siempre hemos prosperado y eso nos permite ser más productivos y hacer las cosas con un coste cada vez menor la parte de la derecha evidentemente la seguimos teniendo la de la izquierda ya no y eso te lleva a la pregunta que va a poder más podría ocurrir que lo que hemos vivido entre 2010 y 2020 sea la anomalía porque eso lo que muestra es la evolución mensual de la tasa de inflación interanual de la OCDE y cuando uno mira esto la verdad es que la cajita de color rosa parece más lo raro que la norma y si la inflación no fuese del 1% durante una década o en torno al 1 y pico ahí como está agregado en todos los países de la OCDE es más alta pero recordad la experiencia que hemos tenido en europa durante la última década y si la inflación se estabiliza en cotas más altas dónde estará el tipo de interés natural qué pasa si el tipo de interés durante los próximos diez años es del 2 y medio 3% podemos sobrevivir con un mundo donde tenemos 350 por ciento de deuda con un coste de esa deuda no a tasas negativas como tuvimos durante la década 2010 2020 sino con tipos de interés del 3 o del 2 y medio por ciento esa es una cosa que a mí me quita el sueño esa pregunta la segunda parte o la tercera mejor dicho ya de esta presentación versa sobre las oportunidades se abre un mundo maravilloso y terrorífico a la vez porque estamos hablando de yo creo que una de las revoluciones tecnológicas más importantes que hemos vivido y probablemente podemos ponerla en contexto con lo que ocurrió con la llegada de internet en finales de los 90 no yo esa la viví de lleno era más joven mucho más joven lógicamente y con una ilusión tremenda y era muy difícil hacer un pronóstico de lo que iba a ocurrir de hecho yo recuerdo a la izquierda tenéis los ordenadores de aquella época yo empecé a trabajar con 20 años en banco santander y me acuerdo que me llevaron a la sala donde estaba el ordenador era una habitación fría las válvulas tenían el tamaño de mi puño yo tenía una agenda de teléfonos en aquella época que me había traído de eeuu y mi agenda tenía como tres veces más potencia que toda esa sala de ordenador que era antidiluviana no y me explicaban él cuando se dice que hay un back un error la famosa palabra back viene de la cucaracha que se metía por detrás del ordenador y se quedaba frita en los circuitos y se cargaba el ordenador de ahí ese de ese término será era real bueno pues y yahoo era el buscador o sea nadie escribía google google no existía escribíamos yahoo.es o yahoo.com y buscabas y buscabas como veis era deprimente todo en texto y con muy mala resolución y de ahí hemos pasado a lo que hoy nos parece lo más normal del mundo que es tener una accesibilidad a internet casi continua el que no tiene wifi está cabreado poder navegar compartir mandar fotos tener conversaciones en skype o en face time o cualquier otro tipo de tecnología donde la distancia parece que ha desaparecido y ahora nos llega la inteligencia artificial un compañero de viaje que si lo utilizas es maravilloso pero que te plantea dudas de cuánto más va a aprender este desgraciado a ver si en un momento dado me va a sustituir no y te empiezas a plantear películas como la de terminator no y sky net y oye esto no será un día un problema más que una solución la realidad es que cuando miras lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años te cuesta creerte estas imágenes y dices cuando cuando ha pasado esto cuando hemos pasado de unos móviles antidiluvianos a a prácticamente ordenadores personales que llevamos en la mano con una capacidad de computación extraordinaria que lo hacen todo yo he tenido navegadores en el típico tom tom en el coche ahora lo pienso y digo quién se compra un navegador más allá pienso jolín antes los taxistas se aprendían todas las calles y me acuerdo que te decían vamos por bajamos por el recodo de la m30 y nos metemos por tal y se sabía en el mapa de cabeza ahora entras en cualquier sitio de donde va dices el nombre y el tío lo teclea o lo dice al aparatito y lo coloca hemos aceptado estos cambios es alucinante pasa continuamente yo lo veo con mis hijos ya te ven con una tarjeta de crédito y te miran como diciendo pero cómo llevas el plástico ese si se paga con el móvil si se paga con el reloj y a la vez hablo con mi padre y me dice que vas a dejar el dato de la tarjeta móvil en en amazon hay metido tú estás loco son dos realidades que conviven todavía hoy pero que poco a poco están adaptándose a lo que es nuevo el el cambio en la productividad que va a suponer la implementación de la inteligencia artificial va a ser extraordinaria y yo lo digo porque la uso la uso desde hace ya unos meses todos los días todas las imágenes que estáis viendo están generadas con un programa de inteligencia artificial todas las de la presentación antes me pasaba el rato buscando en google images necesito un gráfico del ser humano cómo evoluciona y entonces pasaba fotos no está 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 bien a mira que tienes derechos de imagen a ver esta otra ahora creo las imágenes directamente crearemos las presentaciones creamos los textos creamos los esquemas quiere eso decir que no hago el trabajo si hago el trabajo pero de manera mucho más productiva y mucho más eficiente hay gente que echa pestes de lo que está ocurriendo pero yo le recuerdo lo que pasó en la revolución industrial lo que pasa es que eso afectó a los trabajadores que llamamos blue collars en los que estaban con los monos el trabajo más físico y cuando llegó la revolución industrial y empezamos a ver el cambio que había en la fabricación de automóviles mucha gente dijo todo el mundo va a estar despedido y a la calle digo evidentemente ciertas personas van a tener que cambiar pero surgieron otras muchas posibilidades de empleo tenemos que descubrir cuál es nuestro nuevo mundo porque no estamos preparados yo cuando lo digo lo digo de todo corazón cuando cuando miro el telediario y ve a los políticos debatir de lo que debaten a veces me dan ganas de tener un micrófono para poder dirigirme a ellos y decir dejad de perder el tiempo en el pasado ni preocuparos de una puñetera vez del futuro no se enteráis de la misa a la media los problemas que se nos vienen encima igual que ha pasado con el cambio climático hay que afrontarlos 30 años antes de que ocurran no cuando nos explotan en la cara la ía es una realidad y un problema brutal al que vas a tener que hacer frente por la sencilla razón de que tu modelo económico está diseñado bajo unas premisas que ya no se dan tenemos un plan de pensiones que está basado en una base de la pirámide de la población muy amplia donde los jóvenes son muchos y los ancianos son muy pocos donde la esperanza de vida no supera mucho los 67 años así nació nuestro plan de pensiones y de repente descubres que la natalidad se desploma que la base se ha convertido casi en un cilindro y que la gente cada vez vive más años y va a vivir más años y cuando te jubiles a los 67 no te va a quedar una población pequeña que tenga unas necesidades durante 67 años más vas a tener población amplia que va a necesitar que les estés manteniendo durante 30 años y no hemos hecho ningún cambio relevante y cuando ves cómo se plantea el agujero que tenemos por ejemplo la seguridad social y te hablan de no pasa nada emitimos deuda el gobierno lo cubre con deuda digo pero que os pensáis que la deuda no es un problema como veíamos al principio pero en qué mundo vivís es totalmente es totalmente increíble la falta de proximidad a la realidad que realmente llevamos palpando desde hace años como conclusión os diré que el mundo está cambiando a un ritmo sin precedente el tema de la idea va a ser que dentro de tres años no reconozcan no reconozcamos lo que tenemos delante de la misma manera que la llegada de internet supuso un cambio enorme va a pasar con la inteligencia artificial y no va a ocurrir a la misma velocidad que ocurrió con internet internet tenía unas limitaciones de hardware brutales cuando yo estaba con web 1.0 no podías transferir cosas porque no había ancho de banda suficiente y por eso no se desarrollaban determinadas tecnologías pero ya hay una capacidad computacional suficientemente grande como para que la ia vuele y lo está haciendo todos los días con lo cual no os diré decidir si queréis adaptaros o no sino que os diré más vale que os adaptéis porque el cambio ya ha llegado ya se está produciendo no es algo que vaya a pasar como veis se abre un mundo de posibilidades enormes pero también tenemos unos retos muy complicados para los cuales no estamos preparados en absoluto yo entiendo que como primera charla de un sábado por la mañana a las nueve no es lo más agradable pero bueno ya me he acostumbrado a siempre dar esta visión que parte que la parte de oportunidades es una parte buena no es una parte negativa yo soy un creyente y la gente me dice vas a fomentar el fin del mundo digo no digo que no nadie sabe si va a haber un fin del mundo por la ia digo pero de momento no me quiero perder esta movida quiero quiero sacarle partido a esto porque no va a haber más opción que convivir con ello así que os invito a que exploréis todo este tipo de cosas porque creo que es muy importante yo voy a estar en el stand durante un buen rato y fuera ya sabéis que firmando libros con lo cual si alguno le interesa tenéis la promoción de de ig con mi libro y si queréis seguirme en un servicio que es totalmente gratuito recordad que yo tengo una newsletter que publico todos los jueves simplemente es apuntar el email y ahí podéis ver qué pienso de todo esto que os acabo de contar pero de una manera actualizada como siempre agradeceros a todos vuestra asistencia arranque a haber montado este evento en esta sala tan espectacular y os deseo muy bonita jornada y que paséis muy bien con el resto de ponentes muchas gracias